Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y tú sabes muy bien que nos encantan las botas, y más las botas de trabajo. Hemos realizado varios videos sobre el tipo de calzado y siempre nos quedamos cortos. Los comentarios de personas que las utilizan nos invitan a investigar y divulgar más otros tipos de marcas. Por eso hoy te traemos este nuevo video con marcas que te sorprenderán. Querido estilócrata, el calzado y la protección de los pies se pueden encontrar desde principios del siglo XX, cuando el equipo de seguridad industrial se convirtió por primera vez en un problema. Anteriormente, era más barato reemplazar a un trabajador lesionado que introducir medidas de seguridad. Las primeras botas protectoras eran botas de madera, llamadas sabots. Un sabot puede definirse como una especie de zapato simple, moldeado de un solo bloque de madera, usado tradicionalmente por campesinos franceses y bretones. Estos protegieron a los trabajadores de la caída de objetos. Además, también protegían a los agricultores en el campo de objetos punzantes y protegían los dedos de los pies. Un dato curioso es que durante la revolución industrial, los trabajadores usaron sabots para destruir maquinaria, lanzándolos a los engranajes de las fábricas para detener la producción. La palabra sabotaje vino de esta actividad. Antes de inventar estas botas, los trabajadores solían usar botas de cuero o suecos de madera. Pero en la actualidad, muchos usuarios de las botas, incluidos civiles y militares, utilizan estas botas. Hoy en día, existen muchos modelos de botas, desde marcas que han crecido a lo largo de los años en el mercado volviéndose muy populares, hasta botas que no han crecido tanto, pero que sin duda son de excelente calidad. Si quieres conocerlas, te invitamos a que te quedes, ya que te traemos algunos modelos de botas de trabajo no tan populares que definitivamente debes conocer. Antes de comenzar, te invitamos a visitar nuestro sitio estilocracia.com. Recuerda que ya tenemos una tienda en línea con zapatos Estilocracia. Por cierto, y su precio de verdad es más asequible que cualquier otro calzado. Si te gusta, dale like a este video. Recuerda que enviamos gratis a toda la República Mexicana. Te dejamos en la esquina el link hacia nuestro sitio. Ahora sí, comenzamos. 1. Wolverine La marca Wolverine con su lema Suelas fuertes para hombres robustos. Es conocida por ser el maestro en botas de trabajo en todo el mundo. Te alegrará saber que su nombre ha estado en el mercado durante los últimos 137 años y se esfuerza por fabricar una gama premium de botas de trabajo. Las botas de Wolverine prometen resistir los entornos más difíciles con su combinación de tecnologías innovadoras y artesanía altamente calificada. Las botas están diseñadas tanto para hombres como para mujeres y son generalmente cómodas y duraderas. Además, otro punto a su favor es que son de precios muy asequibles. Si eres de los que tienen unos pies muy delicados, pagar por un par de botas de trabajo premium podría ser lo mejor. Pero si eres alguien que solo busca unas botas duraderas y asequibles, entonces las botas Brahma son para ti. Todas las botas de trabajo Brahma son antideslizantes, pero puede variar dependiendo del tipo que elijas. Además, hay algunas que tienen una suela resistente al aceite y al deslizamiento. Las botas Brahma dan a los trabajadores una opción asequible en varios estilos diferentes de botas de trabajo. Los modelos más populares son las Brahma Defender impermeable 8 pulgadas, que son suaves desde el talón hasta la punta del pie. 3. Westland En 1994 se creó Westland World Rear para proporcionar la ropa de trabajo adecuada a los artesanos y trabajadores neozelandeses. Al principio, Westland centró su atención en los mineros, agricultores, pescadores y mecánicos. Sin embargo, a lo largo de los años, han evolucionado para proporcionar a otras industrias uniformes, accesorios y equipo de seguridad. La gama de calzado de trabajo y accesorios de Westland World Gear incluye botas de seguridad, botas de goma y botas de goma de acero. Además, cuenta con zapatos y calcetines de trabajo. Cabe mencionar que las botas de seguridad Westland son de alta gama, son impermeables y cuentan con puntera de seguridad compuesta y antipenetración en la suela. Son ligeras y cómodas, además de que son muy duraderas. 4. Irish Setter En 1950, la primera de muchas botas conocidas simplemente como Irish Setter fueron diseñadas específicamente para la caza. Presentaban el distintivo cuero Oro Rosset, del mismo color que un perro de caza irlandés Setter. Originalmente, una bota de deportista fue rápidamente adoptada por los trabajadores estadounidenses en la década de 1960. En la década de 1970, los trabajadores ya llevaban botas irlandesas Setter todos los días en el trabajo, así como en el campo. Además, que se introducen nuevos materiales, incluyendo piel de canguro altamente resistente al agua con suela Vibram y piel de doble capa. Cabe destacar que la construcción de vanguardia fue la primera de su clase. 5. Keen El calzado Keen fue creado por Martin Keen en 1999 en Rhode Island. Al principio, se crearon sandalias y zapatos de uso diario, pero dado que Keen había trabajado como diseñador de zapatos para grandes nombres como Saucony y Timberland, se decidió más tarde a crear una línea de botas de senderismo y de trabajo. Keen cuenta con un distintivo que los hace únicos, ya que todos sus zapatos cuentan con el icónico parachoques de goma que ofrece protección. Las botas de trabajo de Keen fueron un éxito instantáneo, debutaron en una feria comercial de zapatos en 2003 y fueron nombradas el lanzamiento del año por la publicación líder de la industria Foodwear News. El fundador Martin Keen ha sido conocido por criticar marcas de calzado de gran renombre que priorizan el diseño elegante y el marketing sobre la comodidad y la funcionalidad. Por ende, los diseños de calzado Keen son objeto de mucho debate de moda. Puede que no sean las más bonitas, pero sin duda son ideales para todo tipo de trabajo, además de que sus precios son asequibles. Si te interesa, te dejamos la liga abajo, recuérdalo. 6. Georgia La historia de Georgia Boot comienza en 1937. Georgia Shoe Manufacturing Co-Incorporated fue fundada en Atlanta, Georgia, con el objetivo principal de fabricar calzado de trabajo confiable y de bajo costo. Y aunque no es una marca popular hoy en día, las botas Georgia siempre han sido una de las botas de trabajo más duraderas de Estados Unidos. Georgia Boot es una marca líder en la industria y desde su creación continúa ofreciendo calzado de calidad a los consumidores. Desde botas de trabajo tradicionales hasta calzado protector específico de la industria y estilos de granja y rancho, Georgia Boots son fiables, cómodas y de muy buena calidad. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información y qué opinas de estos modelos de botas de trabajo. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.